La bala, la bala, la bala, la bala Moñe en todas las caderas, la bala, la bala Y un carajo No bailan las vuelas, también las muertas Y las zapatas, también las plumitas a gozar Y también las muertas, se me vayas a comer Aunque no vayas, para que nunca te nací Oh, 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 oh La bala, la bala, la bala Moñe en todas las caderas, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Moñe en todas las caderas, la bala, la bala Mujer, la bala Mujer, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala Mujer, la bala, la bala, la bala